y por aquí está comprando churros yo me fui como quien dice a comprar churros a la parte más humilde que están con una carpita y todo eso a mi gente saludándole a todos los pocos seguidores que tengo en facebook y en youtube estamos aquí en en huercal de almería ahí es el lugar que comprar los churros es más humilde y todo eso una carpita y nada más así es mi gente